El monte Mejía de ahí fue donde se llevó a cabo una de las guerras Bueno, vamos a ver si nos apunamos para ver esta enseñanza y ahora tenemos que ver Yo las amo a todos ustedes No, pero vamos a tratar de concentrarnos Esto es vida Esto es lo que le damos vida Amén Imagínese que usted tuviera una conferencia ahora que le vamos a enseñar de cuánto dinero usted puede hacer Escuche esto, escuche esto No me voy a terminar de hablar lo que voy a decir Pareciera interesante ese seminario Porque se trata de cuánto dinero usted puede hacer Pero en este seminario Yo le voy a traer una enseñanza que va a enriquecer su alma Si yo le pongo Una la necesitamos Pero esta va a enriquecer tu alma Esta no tiene precio ¿Me entiende lo que quiero decir? El precio El salario La moneda que se maneja en la tierra Es para compra y venta No sé No tiene La moneda no tiene nada que ver con alimentar tu alma y la salvación de un mundo por venir La moneda aquí en la tierra Cada país tiene una moneda ¿Bien? O cada reino Es para compra y venta Vivir El techo La comida La ropa En otras palabras Es para el sustento corporal Tuyo Y mío Nosotros Nos ponemos contentos Porque tenemos un carro Está bien Pero un carro para mover O una ropa para vestir O un perfume para untarnos Una cama para dormir Pero ¿Cuál es el mejor descanso? ¿Una buena cama de dos mil dólares? ¿O un buen shalom de parte de Yeshua a tu alma? Es decir Yo le hago una pregunta Si te fueran a dar a escoger Entre dormir en el piso Pero con un shalom de esos De los cielos O una cama de agua O de la más linda Lo que yo quiero enseñarles es que Lo que estamos ahora mismo Aprendiendo Y que vamos a impartir sobre ustedes Es otra dimensión De espiritual No tiene nada que ver con No tiene nada que ver con 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 la tierra Estamos grabando Yo quiero decirle algo a ustedes Mis amados hermanos Bendito ser eterno ¿Saben lo que es Shabbat? Shabbat lo debería celebrar Cada ser humano en la tierra Shabbat ¿Saben por qué le llaman El día de reposo? Porque Como nosotros en la cultura Hablamos de fiestas Lo relacionamos con comida y bebida Pero en la escritura Fiesta A lo que se refiere al eterno Son convocaciones O citas divinas Con el creador Shabbat es un encuentro Cada siete días Con el creador ¿Por qué se llama El día de reposo? Porque no es el día De acostarte en el sofá O no es el día De dormir Hasta las doce del día Es el día De tener Temprano en la mañana Una cita Con tu creador Ese gran creador Dice lo siguiente Tienes seis días Para hacer lo que tú quieras Pero tienes un día A la semana Para dedicármelo a mí Porque si tú te quedas Durmiendo en el sofá O echándole agua Al jardín O haciendo cualquier Otra actividad No estás en comunión O dándole las primicias Al eterno Como debe ser So Shabbat Es un encuentro divino Con Dios No es decir Oh Deje de trabajar Andase Eso está confundido A las personas Completamente ¿Qué es Shabbat? Un encuentro Con nuestro padre En la semana Amén Entonces ¿Por qué se llama El día de reposo? Porque Cuando una persona Bendito sea el Kadosh El nombre sagrado El eterno Dios Nuestro Loa Cuando una persona Entra Bajo la jupá Bajo la zucá Bajo las alas De Dios Su alma Entra en reposo Por eso es llamado El día de reposo Por ejemplo Nosotros creemos Ser humanos En una mente Cultural Occidental Que reposo Para una playa Eso está bien En unas vacaciones No digo No estoy contrario A estas cosas Obviamente Que es bueno Y lo necesita uno Pero en las escrituras Reposo Es Encontrar un refrigerio Para vuestra alma Neemías Capítulo 6 Verso 16 Dice Así ha dicho el Señor ¿Verdad? Regresad Dice él Arrepentidos Convertidos Regresad A las sendas Antiguas Parte de esa escritura Dice Para que hay reposo ¿Para qué? ¿Cómo es que dicen Jeremías? Se los repito 6.16 No perdón 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 6.16 Yo estoy bien No Jeremías Dice Paraos en los caminos Y mirad Dice el profeta ¿Cuántos saben Que estos son profetas reales Y de verdad? Paraos en los caminos Y que más Y mirad Wow Y mirad Y preguntad Por las sendas Antiguas ¿Cuál sea el buen camino? Ya conocen el camino Vosotros Y andad por él ¿Quién es él? Yeshua Y hallaréis descanso Para vuestras almas Eso es un Shabbat El Shabbat no consiste En comida y en bebida El Shabbat consiste Que el Eterno Dios En el desierto Que nosotros Deberíamos dejar En el séptimo día De hacer cualquier labor Y dedicarse Completamente Absolutamente A él ¿Cuántos dicen amén? Bienvenidos a Todos los hermanos Que nos ven A través de este medio De YouTube Y de esta página De internet O esta página Que hemos hecho Esta web Casa de Israel Para todas las naciones Les bendecimos Y le damos la bienvenida A cada uno de ustedes Y esperamos Que puedan aprender Y que sus almas Se puedan enriquecer Con este material Que hemos preparado Para ustedes Sabías que Dios Ha preparado Unas grandes fiestas Para ustedes Y que Sukkot Obviamente Habla de muchos Eventos proféticos En Sukkot Podremos nosotros Aprender realmente Una serie de actividades Después de haber Escuchado De Yom Teruah Después de haber Pasado por Yom Kippur La fiesta de expiación Y del perdón Y del juicio Y entrar a una fiesta De regocijo La fiesta de las naciones La fiesta de las luces La fiesta de la cosecha La fiesta de los tabernáculos Entre otros nombres Que tiene esta Poderosa Fiesta Esta fiesta Es una fiesta Que La celebra Todo aquel Que ha convertido Su alma En su neshama Al Dios de Israel Porque estas fiestas Son del Dios de Israel De Yud Hei Bav Hei De Adonai Ya se va Ot El Dios de los ejércitos Israel Le invitamos a ustedes Que no se muevan De sus Lugares Y puedan experimentar Algo Poderoso En su alma Y en su espíritu A través de esta enseñanza Sabemos que tocará Cada fibra de su ser Porque es la palabra De Dios Que es medicina Para todos Nuestros cuerpos Como decía En esta segunda parte De Sukkot Nos encontramos aquí En medio de una cabaña Sukká Una Sukká Temporalmente Habitaríamos en ella Siete días Comeríamos en ella Dice el Eterno Traigan las cosechas Los primeros sus frutos Y gócense En esta festividad Y por eso estamos aquí En una Sukká Una cabaña Un pabellón Una tienda Un establo Tiene diferentes significados Y enseñanzas Vamos a ver Bueno ya Hemos hablado De muchos Nombres que tiene Esta fiesta Fiesta de nuestros regocijos La recolección Las naciones La dedicación Las luces Tiene varias ceremonias Esta fiesta Dura siete días Primer día Shabbat Y el octavo día También es Shabbat Día de reposo O más bien Cita divinas Con el Eterno Queremos aprender Por qué es llamada La fiesta De la recolección En esta fiesta El otoño Que culmina Sabemos que La fiesta del Eterno Están Obviamente Divididas en dos partes La fiesta de la primavera La fiesta del otoño La fiesta de las primeras Son las primeras fiestas Pesach Que es Passover O la Pascua Está la fiesta De los panes sin levadura Muy importante Lo que se encuentra Del Mashiach Del Mesías allí Está la fiesta De los frutos Bikurín Y la otra festividad Y la otra festividad Que es Shabbat O como se conocen Las naciones Como Pentecostés La fiesta De la Sinjá Torah La fiesta del Matán Torah La fiesta La entrega de la Torah La fiesta Donde el pueblo Recibe la Torah En el monte Sina Y las escrituras Del Eterno Y también cuando recibe El Ruach Acodech El Espíritu Según Hechos Capítulo 2 La fiesta del otoño Comienza con Yon Terúa La fiesta De las trompetas Luego En el décimo día Afligiremos nuestras almas Dice Levítico 23 Se llama Yon Kippur Luego cinco días después Comienza la fiesta De Sukkot Una fiesta De regocijo Donde el pueblo Se regocija Al saber que Nuestro Dios Ha perdonado Nuestros pecados Porque ya explicamos Yon Kippur En la entrada Del sumo sacerdote Al lugar santísimo Espíando los pecados Por todo el pueblo El pueblo Al escuchar Que Dios Ha perdonado Nuestros pecados Pues entonces Se regocija Y obviamente Todas estas fiestas Están conectadas Con el reino mesiánico Nosotros podemos mirar Punto uno Que las fiestas Que están en la Torah Están completamente Ligadas A lo que va a ser El reino mesiánico Por lo tanto No vamos a entrar Ahora a debatir Porque muchos teólogos Han llegado a la conclusión De que se llama Antiguo Testamento De que las fiestas O todas estas cosas Ya pasaron Mirándolos Nosotros Esta enseñanza De lo que el Eterno Nos quiere decir Por Moshe Raveino Por Moisés El siervo fiel del Eterno Están apuntando Obviamente Al reino milenial Sabemos que Dios Conoce el presente El pasado El futuro Amén Y el trabajo en la eternidad Dios no tiene tiempo Dios no tiene pasado Dios no tiene presente No tiene futuro Dios vive en la eternidad Pero creó estos espacios Estos tiempos Estas estaciones Según Génesis 1.14 Para nosotros Los hombres Que tenemos Y estamos limitados Por aire Limitados por gravedad Limitados por tiempo Tenemos almanaques Tenemos horas ¿Verdad? Y creó las lumbreras Como estaciones Para distinguir Entre los Shabbat Las fiestas La caída del sol ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Porque la caída del sol Comienza el día En hebreo En Israel Y comienza también Una festividad Y comienza el Shabbat O sea la caída del sol Pueden comenzar Tres actividades Comienza el día Comienza el Shabbat Y el Shabbat Y si hay una fiesta Comienza la fiesta O la muerte La actividad El Eterno Creó estas estaciones Los días Los meses Y los años Para el realmente El todo El fin de todo esto Es realmente En mostrarnos Y enseñarnos Muchas más cosas Todavía de las que No hemos conocido Como enseñarnos Realmente Quien es el Mashiach El escogido El ungido Pero el propio Mashiach El propio escogido El propio Rey También nos vino Y nos enseñó Como debíamos celebrar Esta fiesta Los apóstoles Celebraron estas fiestas Ellos siguieron Al pie de la letra Cada enseñanza Cada mandamiento De la Torah De las escrituras De los profetas Y como dice El propio Yeshua En Mateo 5.17 Ellos no han venido A abolir Nada de estas cosas Sino es que han venido A darle la completa Interpretación correcta Que tiene cada uno Y obviamente A mostrar en cada fiesta Que yo soy Bendito sea el Kadosh Baruj Hu El Rey y el Mesías Una de las cosas El Evangelio de Mateo De Marcos Y Lucas No toca lo que El Evangelio de Juan toca El Evangelio de Juan Es el que más Habla de las fiestas El Evangelio de Juan Habla de la fiesta De Pesach De Pascua El Evangelio de Juan Habla de las fiestas De Maxot El Evangelio de Juan Habla de Sukkot El Libro de los Hechos En algunas partes Habla de Yom Kippur También Cuando dice Pablo Que estuvieron en ayuno Y ese ayuno No fue un ayuno Que se le ocurrió Sino que fue Yom Kippur Y también Pablo Habla mucho De las fiestas De John Teru Las fiestas De las trompetas Que son eventos Relacionados Con el cielo Sobre la tierra ¿Cuántos estamos aquí? ¿Saben por qué Tú y yo Venimos aquí A aprender La palabra El Eterno ¿Saben por qué Tú estás aquí hoy? ¿Saben por qué Muchas veces Hacemos cosas Que no sabemos Ni por qué Las hacemos Pero las hacemos Es porque Dios Está desde ahora Preparando toda alma Está perfeccionando Tu alma Para el reino Milenial Wow Wow El Eterno Está perfeccionando Vuestras almas Para entrar A un reino Milenial Que después De ese reino Milenial Llegará Entonces Otra dimensión Aún mayor La dimensión Del reino Milenial Comparado Con la de ahora No tiene nada Que ver Absolutamente Glorioso Y grandioso Pero si yo le dijera A usted esto Que está pronto A escuchar ahora Que Aún Lo que se va a vivir En el reino Milenial Todavía Hay algo más Por experimentar Más grandioso Todavía Que es cuando Descienda la nueva Jerusalén De los chamay De los cielos Donde entraremos Todos A vivir eternamente Allí En esa habitación Que tiene Doce puertas Conforme a las doce Tribus de Israel Dice Apocalipsis 21 Y es tiempo De que usted Despierte Y sepa Que en lo que tú Y yo Trabajamos Para traer pan Para la casa Y para hacer Construcciones Ya Dios De antemano Se adelantó Y nos hizo Una gran ciudad Que dice Que dice el apóstol Pablo En el libro De los hebreos 11 Ellos queriendo Haber vido Esa ciudad Nunca pudieron Entrar A esa ciudad Pero que entrarían En la resurrección De los muertos Procurando entrar No lo lograron Porque lo que querían Esos padres Los padres nuestros Era experimentar Estamos hablando De hombres Con unas capacidades Espirituales Extraordinarias Hermanos Estamos hablando De hombres Que sabían Tocar los cielos Estamos hablando Con hombres Que hablaron Con ángeles Estamos hablando Con hombres Que hablaron Con Yeshua Estamos hablando Con hombres Que escucharon La voz audible Del Dios de Israel Ellos Estaban entrando En esas profundidades Cuando usted ve En las escrituras A un Moisés 40 días Sin importarle Lo que ha de comer Y beber Es porque alguien Estaba Tocando ese cuerpo Que no sufrió Daño alguno Al contrario Moisés se fue cargado De salud Y de vida De esta creación Cuando vemos A un Elías A un Moisés En el monte De la transfiguración Con el propio Yeshua Estamos hablando De que Elías Y Moisés Buscaban esa dimensión Cuando vemos Un apóstol Pablo Subiendo los chamay A los cielos Y diciendo Escuché cosas Que no me ha dado No se me ha sido Autorizado revelarle A los hombres Pero que experimenté Entonces para mí El morir Es vivir Y el vivir En Machia Es ganancia Esos son hombres Que experimentaron Un poder sobrenatural Espiritual Yo cada día Me pregunto Dios mío Si aquí En esta tierra Todas las cosas Son bellas Tenemos un aire Una temperatura Hermosa No nos podemos Quejar Porque Aunque el mundo Este pasando Por lo que esta pasando Nosotros Los que conocemos A Dios Podemos regocijarnos Cada día Y darle Gracias a Él Por la temperatura Por la comida Por la ropa Por lo que Todo lo que podemos ver Y por lo que no podemos ver Por lo que podemos tocar Y lo que no podemos tocar No podemos negar Que es hermoso Lo que Dios Ha creado aquí No podemos No podemos negar Que los lagos Son hermosos Que los ríos Son hermosos Que las playas Son hermosas No podemos negar Esas cosas No podemos negar Que las palmeras En un río Es hermoso Los pájaros Cantando No podemos Que No podemos Decir que no es lindo Estar en un bote En el mar En un lago No podemos Es hermosísimo Pero yo digo Dios mío ¿Cómo será entonces El lugar donde tú vives? Porque si tú creaste Esto hermoso Para nosotros Para el hombre aquí Tiene que haber Algo más bello Y efectivamente Es verdad Cuando seguí estudiando Dios me llevó El libro Apocalipsis Y empezó a decirme Alexander Aquí hay una ciudad Y esta ciudad Es de esta manera Me di cuenta Que cuando estudié La ciudad La Nueva Yerushalayim Las dimensiones Y lo que está construida No existe en la tierra Todavía Y le voy a tocar Su parte de revelación espiritual Y voy a entrar en Sukkot Con esto La Biblia dice Que cuando Elías Iba a partir de esta tierra Bajaron Bajaron los Marcavots Que son los carruajes De fuego De los cielos Y con ellos Iban ángeles Usted puede creer Que es metafórico Usted puede creer Que es simbólico O usted puede creer Que es real O es el profeta Parafraseó O quiso Decirnos Pero la Biblia dice Que si bajaron Los carros de fuego Que si bajaron Los mercabots Y esos mercabots Esos carruajes De fuego Un día Dice que el Mesías Cuando venga El ejército Del cielo Descenderá Junto con el Entonces Que no quiere transmitir El Kadosh Baruj Hu Que vive por siempre Y que bendecimos Continuamente Que no quiere mostrar En cada Moet En cada Convocación santa En cada fiesta Que el nos quiere mostrar Por eso Cuando venimos A las fiestas Tenemos que Nosotros Tenemos que salirnos De la mentalidad Material En que nos encontramos Y poder unirnos Con el alma Del Machia Poder unirnos Con el Para que el nos pueda mostrar Lo que hay En el mundo espiritual Y eso Lo hizo ya Alguien en la Biblia Hay alguien Que experimentó Eso Lo que le acabo De decir Nuestro padre Jacob Por ejemplo Uno de ellos Él era rico En cosas materiales La Biblia dice Que le envió Esaú De todo Cargamentos Envió Campamentos De que De ropa De animales De comida Oro y plata Esaú Tres veces Pero sabe que A Jacob No le saciaba Las cosas materiales Como Esaú Entonces Yo me hago Una pregunta Si Jacob Nuestro padre Abino Jacob Bendito Sea su memoria Y el legado Que dejó En la tierra Él tenía Obreros Tenía Cantidades De recursos Que muchos No tenemos Subió A la colina Al monte Luchó Con un malag Y le dijo A ese malag Algo que Cuando lo descubrimos Decimos Wow Que es bendición Para un ser humano Si le preguntamos Salimos con un micrófono A preguntar a cada persona Que es bendición Dirán Bueno para mi bendición Es tener pago la renta Para mi bendición Es tener un carro bueno Para mi bendición Es tener una carro Ese quizás sea El concepto Que ellos tengan De esa bendición Pero Jacob Teniendo animales Camellos Ovejas Becerros Familias Esposa Hijos Con salud Todo aquello Tenía tantas personas Que pudo dividir Los campamentos En dos Subió al monte Y le dijo A él Estas palabras A continuación No te dejaré ir Hasta que tú Me bendigas Que bendición Estaba buscando Jacob Que bendición Estaba buscando Jacob De carro De casa De comida De animales De oro De plata Él no estaba buscando Esa bendición Y fíjense Que él Ya la había Arrebatado A través De Isaac Entonces Teníamos una bendición A través De Isaac Tenía la bendición De tener Todas las cosas Materiales Porque tenía Salud Y tenía Ropa Tenía promesas Tenía de todo Pero todavía Está buscando Otra bendición Más No te suelto Hasta que tú Me bendigas Y esa Esa es la bendición Que en las fiestas Buscamos Los hijos De Israel Por eso Somos llamados Bene Israel Somos llamados Los hijos De Israel Porque los hijos De Israel No están detrás De la ropa No están detrás De las cosas Materiales Si las cosas Materiales Nos han de seguir Pero los hijos De Israel Hoy En la fiesta Están diciendo Señor Queremos Esa bendición Sobrenatural Queremos Experimentar Esa unción Queremos Nosotros Bendito sea El Kadosh Barujo Bendito sea El Eterno Una de las Grandes bendiciones Que ocurren En las fiestas Del Santo De Israel Del Eterno Es que cuando Nos arrodillamos Nuestras oraciones Suban a los chamayos En una ocasión Nuestro padre Yaacov Estaba tan desesperado Porque reyes Rodearon el campamento Israel Eran solamente 70 personas Y los reyes Querían venir A tomar venganza Contra ellos Porque habían Acabado con Chequen Con la ciudad Chequen ¿Recuerdan Chequen? Entró Simeón Y le vi Acabaron Contra ellos Esos reyes Se quisieron levantar Iban a destruir Eliminar A los hijos De Israel Incluyendo el patriarca Y Yaacov Se postró Lloró Al Kadosh Baruj Hu Le dijo Padre Que estás en los cielos Hay una promesa Eshabrahán Mi abuelo Y a mi padre Isaac Y que tú Me distes a mí Que benditos Seríamos Que nuestra descendencia Sería como las estrellas Del cielo Y como la arena Del mar Hoy te pedimos Perdón por lo que Hemos hecho Y queremos Y los reyes Escucharon El consejo De sus propios consejeros Tuvieron temor Y no fueron a la guerra Usted sería la persona Más hermosa Y bendecida En la tierra Si nada más Usted dijera Quizás no tengo Un bote No tengo Un yate No tengo Un avión Que nosotros Le deseamos Lo mejor A cada hermano Pero Dios Me ha dado Un regalo Que cuando yo Me postre y oro Él me escucha La oración Y por eso Me ha llamado Para interceder Y pedir Por los demás Eso es una persona Bendecida Entonces La fiesta del eterno Es una santa convocación ¿Qué es una muet? ¿Qué es un mikra Kadosh? ¿Qué es un ensayo Profético? Escuche pueblo El día Que nosotros Hagamos la perfecta Voluntad De Kadosh Baruj Van a desaparecer Todas esas cosas Que no nos permite Mirar Su grandeza Y recibir Su gran bendición Yo le invito A ustedes Que nos ven Por pantalla Ustedes Que nos Están aquí Que experimenten Esa grandeza De parte de Dios Todos Que experimentemos Eso Para que vean Que Delante De nosotros Va Él Abriendo caminos Abriendo puertas A favor De nosotros Aleluya ¿Sabe En que tiempo Se inauguró El templo De Salomón? ¿Sabe En que fecha Culminó La construcción Del templo De Salomón? Las casualidades No existen En la Biblia Dios No es un Dios De casualidad Dios es un Dios De acción De tiempos Y bendición Y la bendición De Dios Se cumple Aquí en la tierra Conforme a la palabra Que salió De los cielos De su boca Por eso Dice Yeshua Que no solamente De pan Vive el hombre Sino de que vive El hombre De que más De la palabra Que sale De la boca De Dios Vive el hombre El hombre Vive por la palabra Y eso es verdad ¿Cuál revelación Nos está dando El Mashiach En ese momento Cuando el dice No solamente De pan vive el hombre Sino de la palabra Que sale De la boca De Dios ¿A dónde Nos está llevando El Mashiach? El Mashiach Nos está llevando ¿A dónde? ¿Sabe dónde Nos está llevando El Mashiach En ese concepto? Bendito sea Su nombre Y su espíritu Si usted Tradujera El español Al hebreo Podríamos entender ¿Por qué dice? No solamente De pan vive ¿Quién? Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios El Adán Adán vino A ser un ser viviente Por la palabra Que salió De la boca De Dios De Adonai Del Eterno Él vino A vivir Por la palabra Se lo repito Otra vez Suave El ser humano Vino a vivir Por la palabra De Dios Entonces Dían conmigo Pan Habla de lo físico Del sustento Para el cuerpo Palabra de Dios Dían conmigo Vivid Para el alma Para tu espíritu ¿Está usted aquí conmigo? ¿Ah? Nosotros podemos tener Mucho entretenimiento En la tierra Pero un día Nos vamos a dar cuenta De como nos robaron El tiempo Cuando estemos En la presencia De Dios ¿Por qué No me dediqué Más tiempo a Él? ¿Por qué No invertí Más tiempo En Él? ¿Qué hice yo? ¿Por qué? Me entretuve En cosas Pequeñas Que no producían Ni daban frutos El salmista Dice David Dice en el salmo Uno Bendito el hombre El varón Que no anduvo En consejo de malo Ni en sí Descarnecedor Ni en camino de malo Ni nada de estas cosas Anduvo Sino Que anduvo ¿En qué? En la ley De Yahweh De Dios ¿Qué pasó Con Él? Sino que su delicia Está en qué? ¿En dónde está La delicia De este hombre? En la ley De Adonai En la Torah En las instrucciones De Él Será Como un árbol Plantado Junto a aguas De corriente Que da su fruto A su tiempo Su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará ¿No ha encontrado Ustedes personas Que se arriman Ustedes Y en vez de prosperar No van ni para adelante Hay personas Que si lo meten En el hogar Lo meten Donde quiera Lo que toca Los rompen Y cuando se junta Lo que hace Es extraerte Cosas Te quita el gozo Te quiere quitar dinero Te quiere quitar Lo que aparezca Pero hay otras personas Que tú quieres Que estén al lado tuyo Porque cada vez Que se te arriman Te dan Empiezas a prosperar Se abren los caminos Y eso Labán lo experimentó Con Yaacov Dijo Desde que tú llegaste A mi casa Se han incrementado Las ganancias Todo lo que tú tocas Empieza a florecer Los animales Se han multiplicado No quiero que te vayas Porque hay una persona Cargando esa bendición Especial Que vino de los chamay Por eso usted tiene Que discernir Quien es el que Está andando contigo Bendito sea el eterno Gente que den frutos Gente que te bendicen Gente que camina No importa como sean No te digo Que te tienes que juntar Con millonarios Pero si hay personas Que no son millonarios Pero te abren las puertas A la bendición Hay gente que no tiene nada Pero cuando declara Una palabra bendición Tú empiezas a recibir Caudales de bendición Porque son personas Que te bendicen Desde el corazón Son personas Que quizás no tengan Un buen carro No tengan buena ropa No tengan probablemente Ni dinero Pero saben que Cuando te juntas Con esas personas Tú A ti Se te empiezan a abrir puertas Empiezas a notar Una bendición Yo hoy te invito A que empiecen A experimentar El reino de Dios No nos dejemos Confundir más Por el enemigo Que es astuto Le llamó la atención A Eva Que es una persona normal Estaba en el huerto Le den Y le llamó la atención Ey Míreme a mí Satanás tratando De sacarla De De su vida Que traía Una comunión Con Dios Linda Hermosa Bendito sea El Padre Alabamos al Eterno Todo estaba bien Todo estaba bien Hasta que alguien Le vino a robar El tiempo Cuantas veces Hemos estado bien Nosotros Y alguien se aparece A querer Distraernos Y robarnos El tiempo Y el camino Que estamos empezando Vamos empezando A ascender Como dicen Los salmos Canto Salmo de ascensión Empezamos a ascender Y siempre hay alguien Que nos quiere coger Por el zapato Y alarnos hacia abajo Y nosotros queremos Ascender Y alguien Se reguinda De la familia Un amigo No se donde salió Y te empieza a hundir Mira no vayas A la congregación Vamos aquí Digan conmigo Estoy en un encuentro divino Con mi Padre Eso es lo que son Las festividades Del Eterno El Eterno quiere Que tenga reposo En tu alma El pueblo de Israel Acostumbraba En estas festividades A reunir Durante todo el año Toda una gran cantidad De mercancía De frutas Y dinero Durante todo el año Para cuando llegaban Sukkot Se iban por siete días A esta fiesta Y se daban Regalos Y daban regalos Al Eterno Se pasaban siete días Dando ofrendas Regalos De todo Porque Dios La había bendecido Durante todo el año Y estaban asegurando Con estas ofrendas El próximo año Eso es un pueblo entendido Que no se come la semilla Sino que siembra O como dice la escritura Porque Dios da Pan Y semilla Eso no lo digo yo Eso lo dice El que creó Los cielos y la tierra Porque toda palabra Que salga De la boca de Dios Tiene una edificación Tiene vivencia Y cobra fuerza En la tierra Porque así es mi palabra Que sale de mi boca No regresará a mi vacía Sino que hará aquello A lo que la envié Y prosperará No va a regresar vacía Ni va a caer a tierra Dice el Eterno Sino que va a prosperar Dice que va a prosperar Que prosperar Va a ir de continuo De gloria en gloria De continuo De gloria en gloria Bendito sea el Eterno A él sea La gloria sea a él ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Aleluya Bendito sea el Eterno Por eso En las fiestas De su economía Capítulo 8 A partir del verso 13 Ocurre algo Uno de los grandes ejemplos Bueno Vamos a regresar aquí Para terminar Quiero cerrar círculos Para no dejarlo abierto ¿Cuándo fue que Salomón El rey Salomón Culminó de De construir el templo En la fiesta de Por eso se llama La fiesta de la dedicación Porque se dedicó El templo Para el Eterno ¿Dónde entonces Salomón Terminó la festividad? ¿En qué festividad? ¿En qué moed? ¿Sabe que Tabernáculo es Mishkan? Mishkan Sukah Entonces No terminó la fiesta En un día O un mes pagano La terminó En su propia festividad Porque las fiestas Del Señor Bendito sea el Eterno El calendario de Dios No el calendario secular Que anda a las personas Dios trabaja con ese calendario Trabaja con sus fiestas Que son tiempos Bendito sea el Eterno Para hacer cosas Aquí en la tierra Por ejemplo ¿Cuándo nació el Mesías? ¿En qué festividad? En la fiesta de Sukkot Nació Él Evidencias Tenemos Muchísimas No existe Una evidencia Que Yeshua Haya nacido Ni en diciembre Y mucho menos Entre el 24 Y el 25 No existe Ni una Ni una evidencia Existe bíblicamente En ningún lugar De la Biblia Existe Un lugar Donde dice Que nació el 24 El 25 De diciembre No existe Ni tan siquiera Una pista Existe Pero de Sukkot Como le explicaba Anteriormente Estaban los hoteles Abarrotados Porque Sukkot Llamado El día El John Sukkot Llamado La gran fiesta Donde todo el mundo Sube De hecho Zacarías Dice en el libro 14 Verso 16 Que en aquel tiempo Los que no Subieran a adorar Al gran rey Y un Hedbafei Ya se va Ot Dice No enviaré La lluvia Sobre ellos Y enviaré Plagas Entonces Es mandatorio Subir Adorar Al rey Lamentablemente Estos mandatos Son para aquellas personas Que no quieren hacer nada Pero las personas Que están enamoradas De Dios Las personas Que están enamoradas De él Van a subir A adorar al rey En Sukkot Y también Fuera de Sukkot Vive un estilo De adoración Continua Pero Los adoradores De verdad No hay que caerle atrás Para que vengan Un Shabbat Sukkot Ellos Van a presentarse Los primeros Son ellos ¿Cuánto alaban El eterno? Benditos sean Sus moradas El Kadosh Baruj Hu Entonces ¿Cuándo fue dedicada? En la fiesta El templo De Salomón Lo culmina Right there En la fiesta En la moed En la santa convocación De Sukkot Nehemiah Capítulo 8 Vamos a abrir Nuestras Biblias Todos por favor Usted en su casa Y donde quiera Que se encuentre Vamos a abrir La palabra Del eterno Las santas escrituras Y dice allí El día siguiente Se reunieron Los cabezas De las familias De todo el pueblo Digan conmigo Cabezas de familia Viste que en la cultura Nuestra judía Como creemos En el hombre En el sacerdote ¿Verdad? Estaba pintando De una casa El otro día Y me dice el hombre Usted Haga lo que mi esposa Dijo Porque aquí La que manda Es mi esposo Yo me reí Pero dije Wow No es fácil Estar en una familia Donde el sacerdote Diga que Que manda No sé si lo dijo Por algo bello O sea real Pero La Biblia dice Que la cabeza Del hogar Es el hombre Así Dios Lo constituyó Esto no es machismo Esto es obediencia Al eterno Y obviamente El hombre Tiene que estar Sujeto a Dios mismo Al día siguiente Se reunieron Los cabezas De las familias De todo el pueblo Sacerdotes Y levitas A Esdras El escriba Para entender Las palabras De la ley ¿Para qué? Fíjate No dice Para leer Las palabras De la ley Sino para entender Las palabras De la ley Y hallaron Escrito En esta ley Que Yahweh Había Mandado Por mano De Moisés Que habitase En los cielos de Israel En tabernáculos En la fiesta Solene Del mes séptimo Que es el mes De Tichrei Donde estamos Aquí En esta suca Simbólica Porque la suca Tiene que estar Fuera Ponemos Estas ramas Y podemos Mirar a través De las ramas La luna Y las estrellas ¿Verdad? El cielo ¿Verdad? Que de hecho El cielo Es uno de los testigos Y la tierra De las palabras De esta Torah Bendito sea el Eterno Para recordar Como dice Levítico 23 Que en Sukkot Es decir Entiendas Habitar Los cielos de Israel En el desierto Verso 15 Paso 15 Y que hiciesen saber Y pasar pregón ¿Qué es lo que es pregón? Es el proclamar Exactamente Anunciar Por toda esa ciudad Y por Jerusalén Diciendo Salid al monte Vamos a ver Que van a subir al monte Y traer ramas De olivo De olivo silvestre De arayán De palmeras Y de todo árbol Frondoso Para hacer tabernáculo Como está escrito Salió pues el pueblo Y traeron rama E hicieron tabernáculos Cada uno sobre Su terrado En sus patios En los patios De la casa de Dios En la plaza De la puerta De las aguas Y en la plaza De la puerta De Efraín Es decir En todo el lugar Empezaron a hacer Sukkaz Y toda la congregación Y toda la congregación Que volvió a la cautividad Hizo tabernáculos Y en tabernáculo Habitó Porque de los días De Josué Hijo de Nun Es decir Josúa Hasta aquel día No habían hecho Así los hijos de Israel Y hubo Alegría Muy Grande Escuchen eso Entonces en el verso 18 Dice Y leyó Esdras En el libro De la Torah De Elohim Cada día Desde el primer día Hasta el último E hicieron la fiesta Solene Por siete días Y el octavo día Fue solene Asamblea Según el mandamiento Bendito Bendito sea el canso Exacto Desde los días De Josué Que de hecho La fiesta de Sukkot Está obviamente Tiene un paralelismo A lo que es La toma de Jericó La fiesta de Sukkot Se realiza ¿Por cuánto? Por siete días ¿En qué vuelta Fue que los muros de Jericó Caeron? En la séptima vuelta Entonces Los muros de Jericó Que caen La fiesta de Sukkot Todo está apuntando Al reino milenial Porque fue en el séptimo día Que cayeron ¿Qué? Los muros Se caeron los muros En la séptima vuelta También Cayeron los muros ¿Usted está aquí conmigo? El pueblo entró En Jericó Al sonido de la trompeta Al grito del pueblo Entonces Vamos a empezar Fiesta de la cosecha Dice Éxodo 23, 16 La fiesta de la cosecha A la salida del año Cuando hayas recogido Los frutos De tus labores del campo So, su cosa es el tiempo En que se recoge el producto De los árboles frutales Y los viñedos Los graneros Las máquinas trilladoras Y las presas para vino Aceite de oliva Están usándose Al máximo De su capacidad Las semanas Y meses De trabajo Y sudor Invertidos En el suelo Finalmente Son abundantemente Recompensados El granero Se encuentra Feliz Y satisfecho Porque el eterno Ha enviado La lluvia Ha cosechado Al máximo Y ahora Obviamente Que hace un israelita Cuando vio Que el eterno Envió la lluvia En su tiempo Cuando vio Que la cosecha Fue grande Que la incrementó La duplicó La multiplicó Que hace este judío Hebreo Estas personas Felizmente Extraen Extraen Bendito sea el Kadosh Baruj Hu Los primeros Los frutos Y lo presentan Delante de su Dios Quien fue el que Cuando tu traes Una ofrenda Delante del eterno ¿Sabes el mensaje Que tu le estas enviando A tu padre celestial? ¿Sabes? Cuando tu le traes Una ofrenda A tu padre Tu le estas diciendo Esta ofrenda Que te estoy trayendo Ha sido provocada Por ti mismo Es decir Estos granjeros Decían Si no fuera Porque tu enviaste La lluvia Si no fuera Porque tu hiciste Los cielos Y la tierra Si no fuera Por ti Yo no tuviera Es decir Yo lo que te estoy trayendo Es el 10 O 1% De todo Lo que tu nos diste Por eso se llama Un corbante Una ofrenda De agradecimiento Cuando una persona Para de darle A Dios Cuando una persona Para de darle A Dios Le esta enviando Un mensaje A Dios Entonces No te puedo dar Porque he entendido Que no he sido Lo suficientemente Recompensado Como para extraer Un gran porciento De lo que tengo Para darte Porque en su corb El que tiene Da y el que no tiene Pues no puede dar Pero el que tiene Da Conforme El eterno Le ha dado Entonces Todo el mundo Se daba en su corbante Si los fondos Son mal desviados Ese no es el problema Del pueblo Porque en el día Del juicio Cada persona Tendrá que dar cuenta De lo que mal gastó O de lo que hizo malo Pero esa no es La complicación Del pueblo de Israel Ya que el pueblo de Israel Es un pueblo Que sabe darle a Dios Y da porque recibe Me explico Lo que quiere decir La recompensa De que tu recibe Es porque tu distes No No es un problema De que para donde Fueron los fondos Generalmente Que tu distes Tu no vas a dar Pensando para donde Van a ir los fondos Las ofrendas Tu distes Porque Dios Mandó que tu dieras Y tu recibes Porque Dios Dio Porque el que da Recibe Es una ley Que Dios tiene Pero tu puedes Tener mucho Cuidado aquí Escuche esto Porque si usted Se come la semilla La misma persona Se puede Ir Metiéndose en problemas Poco a poco Y estoy hablando Con los agricultores Que conocen De lo que es Sembrar y cosechar ¿Me explico Lo que quiero decir? ¿Usted está aquí conmigo? Hay muchas personas De nosotros Que podemos ir A donde están Las idólatras Y decir Eso está mal Adorar ídolos ¿Verdad? Y podemos ir También A donde están Las personas Que celebran Fiestas paganas Y ritos paganos Y decir Eso está mal Pero Tenemos que tener Cuidado Y guardar Nuestro corazón Porque de él Mana la vida Porque si nosotros Decimos Oh Tu adoras A un yes Que no habla No escucha Pero tu no le das Lo que Dios Está dando Probablemente Tu estás levantando Un ídolo Dentro de ti mismo Y este es peor Todavía ¿Usted está aquí conmigo? ¿Me explico lo que quiere decir? Entonces Esto es bueno Explicárselo al pueblo Porque La fe viene por el libro Y la palabra La palabra La palabra Ahora A mi me corresponde Bendito sea el Kadosh Barujo Enseñar al pueblo Cuando a ti te corresponde Enseñar al pueblo Tienes que enseñar Todo lo que está en la Biblia ¿Me explico? Y no tener temor De lo que va a decir el pueblo Sino tener temor De lo que Dios va a decir ¿Me explico lo que te quiero decir? Y cuando enseñamos Enseñamos por un bien Y eso es muy importante Que todos lo conozcamos Pero si Dios te dice A ti y a mi En medio de la circunstancia Que tu estés viviendo Que de lo que tu recibas Tu le des a el Porque el conoce Todas las entradas que tenemos ¿Verdad? Nosotros podemos venir A decirle al pastor Oh no tengo No tengo Y por otro lado Estás recibiendo No tengo Me hago el que no veo Me hago el que no escucho No hay problema conmigo Porque Dios Va a guardar Y va a suplir al pastor Que el escogió ¿Sabes qué? Cuando Dios escoge un pastor Para que predique Hermano Puede venir la crisis Más grande de la tierra Que el pastor Va a seguir comiendo pan Porque Dios No va a abandonar Ningún siervo Sea el pastor Sea usted mismo No te va a abandonar El eterno No te va a abandonar Miren Mientras los hijos de israeles Mientras en Egipto Estaba cayendo en juicio Los hijos de israeles Estaban comiendo un cordero Amén Aleluya Mientras en Egipto Había una crisis total Que si tuviera ahí La televisión Como hoy en el 2014 5.775 Tenemos unos avances tecnológicos Estuvieran en Egipto Estuvieran saliendo Por todas las televisiones Crisis 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 Se estaba rotando No hay nada La gente estuviera como loco Corriendo Pero los hijos de israeles Como estuvieran Cortando Así tranquilito El pan Orando En la fiesta La marchó Porque comenzaba Aquella misma noche De pesar Se había acabado Comer un cordero Y estaban ahora Comiéndose un pan Mientras las personas Estaban en crisis El ganado está en crisis Cayó Esto La siembra Ha sido arruinada En los ríos Convertido en sangre Mosca Plaga Las langostas Los productos No hay productos En los supermercados ¿Sabe lo que le estaba enviando El mensaje de Dios A través de Moshe Vámonos Que los llevo Para una tierra Que fluye leche y miel Nunca han escuchado Mira yo digo El espíritu está hablando Porque yo nunca había visto De esta manera De lo que yo puedo ver esto Si yo traslado Los medios Hoy de comunicación A Egipto En el año 2448 El 6 El 15 de Nixan 14 de Nixan 15 de Nixan 6 de Sibán Fue cuando llegaron A Harsinai Y si tuviéramos Estos medios CNN Visitó Los medios Univision Tenemos todos los medios De comunicación Que ustedes conocen Y lo tuviéramos Allí en Egipto En aquel año Y dijeran Hermano Aquí en vivo Estoy aquí En un campo De agricultor Y como ustedes pueden ver Están cayendo granizo Está desbaratando Y el hombre Metido abajo de algo Ahí para que no le caiga Él también En la cámara Aquí está cayendo Y al otro día Tú te levantas Por la mañana Y aparece Ayer cayó un granizo Hoy están las langostas El hombre cubierto Con unas mallas protectoras Porque las langostas Están devorando la siembra Esto es locura Lo que está pasando Sobre la tierra La ONU no responde La gente estuviera en crisis La gente jalándose los pelos Los otros corriendo para allá Y corriendo para allá Pero el pueblo israel Como tuviera Dice Pero encontramos un pueblo Que está tranquilo Y está comiendo Para allá van las cámaras Entonces corriendo Y le preguntarían A ese pueblo ¿Quiénes son ustedes? Y dirían Somos los Bené y Abraham Somos los Pero ¿Qué hay que hacer? Yo no quiero estar en el campo Allí donde están muriendo Queremos estar con ustedes Y déjenme decirles Eso va a pasar en el fin De los tiempos Cuando venga el machía Las naciones van a estar crazy Están cayendo plagas Que el H1N1 Que el Ébola Que se están parando Y la gente ya tiene miedo Hermano Tiene temor Que alguien me demuestre Hoy hemos encontrado Un caso en Brasil Hemos encontrado Tres en Madrid Hemos encontrado Tres en Estados Unidos Si en el avión Nada más se dice Que viene uno con Ébola El grito lo pegan Los 400 que vienen en el avión Si son 400 Los que vienen a ver Todo el mundo se pone nervioso Las autoridades van para Porque simplemente Uno Trae a Ébola Imagínese usted En Egipto La muerte de los primogénitos Imagínese usted Las plagas que cayeron Diez hombres Quince ambulancias Veinte carros De científicos Veinte gente Con capas Con oxígeno Parecen buzos Metidos Para ir a tocar a una persona Y sabe lo que nos dijo El maestro Nosotros Aunque cosas mortíferas Comieran Escuchen bien Aunque serpientes Los picara a ustedes Nada de esta Cosas le hará daño Es más Los israelitas Bendito sea el Kadosh Barujú Estaban metidos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En qué tierra? En Goshen Y ahí al lado Para allá Estaban cayendo Granizos Plagas Y ellos aquí Diciendo Wow Lo que le está cayendo Los egipcios Los egipcios Que estaban ahí Empezaron a convertirse A pasarse para acá Por eso se llama El R-Raf Salió Muchos egipcios Salieron con los hebreos Dijeron No nos quedamos Queremos ir con el Dios Que está sacando Este pueblo El faraón Que representa El gran gobernador No podía No sabía Qué hacer ¿A quién le pedía Faraón consejo? No a sus dioses No a sus consejeros A Aarón Y a Moisés ¿Qué hago? Las ranas ¿Cómo las quito? Llamaban Cuando se murió La muerte los primeros El faraón Mandó a buscar a Moshe Bendísemoslo Resucítamolo Faraón le preguntó A Moisés Si se lo podía resucitar Moisés sabía Que tenía el poder Para hacerlo Bendito sea Adonai Pero Moisés actuaba Según la mano de Adonai Y dijo No puedo hacer más nada Todo lo que me han dicho Es esto Yo nada más hablo Lo que El que está arriba Me manda que hable Dase Buenas noches Me voy con mi pueblo Y si me vuelvas a tocar Siguen cayendo plagas No, no, no Bájense entonces Llegará un tiempo En las naciones Donde se van despertando Plagas Se está despertando Una plaga Según dicen Los científicos Para el mes de noviembre Se empezarán A multiplicar Todas Y hay algunas cifras Alarmantes De la cantidad De personas Que pueden morir Y a 20 mil personas Ya han sido Ya han sido Afectadas Porque Zucca Tiene que ver Los mejores salmistas Para el eterno Y habían celebridades Y celebraciones Había Es una fiesta De gozo Bendito sea El eterno Que ha hecho Para el mundo Somos un pueblo Escogido Somos un pueblo Santo Por ejemplo Una de las celebraciones Que hace el mundo Son las que vienen A continuación En noviembre En diciembre En alrededor Del mundo En Estados Unidos Estas celebraciones Que vienen Conllevan Un alto gastos ¿Verdad? Una es porque Las tiendas Bajan sus precios Y los invitan A todos ustedes O a todas las personas A que vengan a comprar Hacer un remate Ahí Algo así Pero de alguna manera Todo el mundo Viene a comprar Los dealers Bajan los precios Todo el mundo Baja los precios Y la gente Se le va todo el dinero Para el mes de enero Yo vuelvo a ver Las personas Y les pregunto Cómo están Sus cuentas De banco La chequeo Y han gastado mucho ¿Saben por qué? Porque no invirtieron Gastaron En cambio En la fiesta del eterno Tú no gastas Tú inviertes Cuando tú dices Yo le traje a mi padre Esta ofrenda Tú estás invirtiendo En el reino de Dios Quiere decir Que ahora Dios dice Y yo ahora te daré Para atrás Más de lo que tú me diste Cuando tú vienes a la fiesta Y le das al eterno Tú tienes que estar A la expectativa De lo que viene sobre ti Van a venir cosas sobre ti Pero cuando tú Estás en las fiestas Paganas del mundo Y tú gastas Y gastas Y gastas Lo que viene Son dolores de cabeza Y muchos viles Las personas Están endeudados Las personas Las tarjetas de crédito Están a full La gente La gente Dicen Ay como pago En lo que me metí Y están tres meses Tratando de recuperarse Y nunca Nunca pueden lograr Recolectar Lo que ellos gastaron Dame la fiesta del eterno Cuando tú das Hay un gozo Perpetuo en tu alma Porque No hay cosa mejor Que darle Aquel que te dio la vida En este Sukhoi Estamos celebrando Nosotros El nacimiento De Yeshua El que nos dio la vida No en diciembre Miren Ahora Estamos a principio Del mes de octubre Calendario secular Estamos En el mes de Tishrei Obviamente ¿Verdad? Hoy estamos Como a 17 18 ¿Verdad? Miércoles a la noche Fue 15 Jueves 16 17 Es 18 De Tishrei ¿Verdad? En el calendario secular Estamos en octubre Ahora Ya la gente Están preparando Todo Lamentablemente Para la primera Fiesta Que es Y no lo quiero Ni mencionar Pero es una fiesta Bien oscura O una tradición Bien oscura Que está corriendo Para muchos países Y estas cosas No traen nada Ni de paz Pero son las Son las Son realmente Las tradiciones De estas culturas Que tu vas A entrevista A estas personas Que viven ahí Porque llenan las casas De tantos muertos Y de tantas cosas Y te dicen Bueno lo hacemos Porque es una tradición Aquí en Estados Unidos Y porque es una tradición Yo lo voy a hacer Yo voy a llamar A estos demonios A traerlos Voy a embrujar Mi casa A mis hijos A mi descendencia Porque es una tradición Nos gustaría Seguir una tradición Saludable y buena Pero una tradición Que lo que trae Es maldición No Ahora las fiestas Las convocaciones De Adonai Traen bendición Porque no es una tradición Es un mandamiento bíblico Es una convocación Con Dios mismo Amén Usted está aquí conmigo Amén Y déjeme decirle Que todas estas tradiciones Lo que traen Es mortandad Plaga Fíjense para ustedes Como ahora en octubre Se está acelerando más Este tipo de plagas Que hay Me explica lo que quiere decir Noviembre y diciembre También Y es porque Las naciones ¿Verdad? Y a veces Los justos Los sadiquín Tienen que tener Mucho cuidado Porque los justos Son muy involucrados Por los familiares Los amigos Y por La atmósfera que hay Y hasta la gente Se meten en esas festividades Porque se van para el mall Se meten aquí Se van para allá Y también empiezan a comprar A gastar Y terminan No estoy celebrando El crimen Estoy celebrando Pero estoy como que Casi metido ahí No ¿Por qué Dios puso A los seguidos de Israel En Goshen? Y no los puso Junto con los egipcios Para que sepan Dice Dios Que yo hago diferencia Entre los israelitas Y los egipcios Y que ni La lengua de un perro De los israelitas Se moverá Nuestro Dios Es un Dios celoso Y el no comparte La gloria Con ninguna otra nación O con ningún Otro dios La gloria La comparte Con sus hijos Que son Todos ustedes Bueno Yo me incluyo también Bendito sea don Ay ¿Cuáles eran Los tres peregrinajes Que habían Habían varios Que suben La mayor parte De las personas Como Pesah Que es muy extraordinario Shavuot Que es pentecostés Y Sukkot Pero Esta fiesta Es llamada Semán sinjateino Semán sinjateino ¿Qué quiere decir? Semán quiere decir Tiempo Y sinjateino Sinja Gozo Sinjateino Nuestro gozo Se llama El tiempo Del regocio Bendito sea También la fiesta De Salomón Como decía En el libro De primera de reyes Ocho Aparece allí Que Salomón Terminó el templo En Sukkot Bendito sea su nombre Y es conocido Y es conocido Como la fiesta La dedicación Por eso Fue celebrada Luego de la cautividad En Babilonia Según Esdras Capítulo 3 También Verso del 1 al 4 Libro de Esdras Capítulo 3 Se llama Es el nombre Es el nombre de alguien Allí Se levantó Yeshua Hijo de Josadak Y Josadak Quiere decir Hijo del justo Y sus hermanos Los sacerdotes Y Sorobabel Hijo de Salatiel Y sus hermanos Y edificaron El altar De Dios De Israel Para ofrecer Sobre el holocauto Como está escrito En la Torah O en la ley De Moisés Varón de Dios Y colocaron El altar Sobre su base Porque tenían miedo De los pueblos De las tierras Y ofrecieron Sobre el holocauto Al eterno Yujepa Fe Holocauto Por la mañana Y por la tarde Celebraron así mismo La fiesta De los tabernáculos Como está escrito Y holocauto Cada día Por orden Conforme al mandamiento Cada cosa En su día Además de esto El holocauto Continuo Las lunas nuevas Y todas las fiestas Solenes de Yahweh Y todo sacrificio Espontáneo Toda ofrenda Voluntaria Al eterno Ahí pueden ver Lo mismo que está Hablando Pablo En Colosense 2.16 Y lo mismo que está Hablando Oseas 2.11 Ahí lo estamos viendo La restauración Del gozo De la fiesta Del holocauto De la ofrenda Etcétera Etcétera Poderosísimo Bendito sea El eterno La fiesta De las naciones Bendito sea El eterno Sacaría 14 Habrá una celebración Para todas las naciones En el futuro Está íntimamente relacionado Con la misión Que tiene Israel Bendito sea El todopoderoso Dice Serán benditas En ti Génesis 12 3 Le dijo el eterno Abraham Todas Las familias De la tierra De que manera Serían benditas En ti Le dice el eterno Abraham Todas las familias De la tierra Basándose en la festividad De Sukkot Donde producto De la descendencia Abraham Y producto De esta fiesta De Sukkot Las naciones Vendrán También A ser parte De este gozo Bendito sea el eterno Según También Éxodo 1 Verso 1 Deuteronomio 32 8 Y Génesis 46 27 Habían 70 naciones Establecidas En la tierra Y por eso Fueron sacrificados En la inauguración Del templo El Kadosh Baruj El Santo Israel Salomón sacrificó 70 huellas Como enseñé En La clase pasada ¿Cuántas personas Entraron De Israel A Egipto Cuando emigró Yaacov 70 también Esos son números Proféticos Está tremendo Por esta razón Las fiestas Son llamadas Las fiestas De las naciones Bendito Las cuatro especies Tenemos aquí El lula El el tró Aquí en esta caja Tiene también Un significado poderoso Levítico 23 40 Y se tomaréis El primer día Ramas con fruto De árbol hermoso Ramas de palmera Ramas de árboles Frondosos Y usados de los rollos Y os regocijaréis Delante del eterno Vuestro Dios Por siete días Nos debemos Regocijar Delante del eterno Por siete días Dice ahí Las cuatro especies También son conocidas Como el lula Y el letroso Bendito sea el eterno El fruto del árbol hermoso Interpretado por Nuestro rabino Referente Al letro El sidro Y las ramas De árbol frondoso Y usados de los rollos Como el lula Que es la rama La palmera Que están aquí El milto Y el alarabot Que son los usos Respectivamente Bendito sea el Kadosh Para el jugo Hay otra también Ceremonia Que se llama El derramamiento Del agua Que hemos hablado Que se llama El sinjabet Ha shueva Que es el regocio De la casa Del derramamiento De agua Que era una ceremonia Incorporada El servicio En el templo Pero dice la Mishnah Que es un libro Que nos puede enseñar Un poco más Que el derramamiento De agua Era parte importante De la celebración Ordenada durante Sukkot En ninguna otra fiesta Se lo ordenara Al pueblo regocijarse Por lo tanto Sukkot Llegó a conocerse Como la época De regocio Así como la Pascua La época De la liberación O el Pentecoste O el Shavu Es la época De la entrega De la Torah Ahora En la Mishnah Está escrito Que esta celebración Alegre Festiva Conocida como Sukkabait Ha Shueva El regocio De la casa De la fuente Del agua Era celebrada Todos los días Excepto El primer día Sukkot El Talmud Por ejemplo Describe esta ceremonia Detalladamente Incluyendo Un retrato De los venerables Sabios Llevando antorcha Y dando saltos Como parte De la celebración El Talmud Dice que Aquel que no ha presenciado El regocio Que se vive En el lugar De la fuente Del agua Nunca ha presenciado El verdadero regocio En su vida Por lo tanto Esta ceremonia Del derramamiento De agua Llevó a convertirse En una ocasión De experimentar Un gozo intenso Cada día Se llevaba a cabo Una ceremonia especial En el templo Los sacerdotes Se agrupaban En tres divisiones La primera división Era la conformación De los sacerdotes Que debían servir Para la fiesta Ellos estaban Encargados De realizar Los sacrificios Tal como está Descrito En el libro Números 29 Luego El segundo grupo De sacerdotes Salía de la puerta Oriental del templo Y se dirigía Al valle de Moxá Donde llevaban Las cenizas Del inicio Del Shabbat Allí ellos Cortaban Un sauce Los sauces Debían medir Por lo menos 25 pies de alto Después se formaban En línea Sosteniendo todos El árbol cortado Se cortaban Tantos sauces Como pudieran llevar Y estos eran llevados Por los sacerdotes En fila Como procesión Fíjate Que lindo estaba Esta procesión Todo el camino De regreso Al templo Generalmente Estaba lleno De peregrinos Quienes iban A Jerusalén A celebrar La fiesta Tal como Dios Había ordenado En Sukkot Junto También con Shabbat Y la Pascua Al hacer una señal De los sacerdotes Debían dar un paso Con el pie izquierdo Y luego con el derecho Meciendo los sauces De un lado al otro Mientras tanto El tercer grupo De sacerdotes Guiados por el sumo sacerdote Salían por las puertas Conocidas como La puerta del aguas Ellos venían Al estanque Conocido como El Shiloé Que significa Aguas vivas Que allí Es donde envía Yeshua Aquel ciego A lavarse Al estanque De Shiloé Que Shiloé Quiere decir El enviado Mirando Esta ceremonia Yeshua Se pone de pie En el último día De la gran fiesta Juan capítulo 7 Versos 37 y 38 Y grita El que tenga sed Venga a mi beba Como dice la escritura Porque el que cree en mi Como dice la escritura Ríos de agua viva Correrán De su interior Bendito sea El Yeshua Hay muchas enseñanzas Otra también La fiesta de las luces Conocida también Esta ceremonia Era la denominación Del templo De acuerdo con la Mishnah Al final del primer día De la fiesta de su coro Los sacerdotes y los levitas Debían ir al atrio De las mujeres Debían colocar en el atrio A una altura De 50 cúbitos de alto Dos enormes Candelas doradas Cuatro recipientes De oro sobre ellas Y cuatro escaleras Recostadas Al par de cada candela Cuatro jóvenes De línea sacerdotal Deberían pararse Encima de esta escalera Sosteniendo jarras Con 7.5 galones De aceite puro El cual era derramado En cada vasija Es decir Había un candelabro grande Una norá Una menorá Una norá Luces Y cada uno de ellos Le aportaba Un galón De aceites La medida Era 7.5 galones Lo que se llevaba Entonces La luz Que emanaba De los cuatro candelabros Era tan brillante Que la Mishnah Dice En el libro de Sukkot 5 Verso 3 Que no había Patio en Yerushalayim Que no tuviera iluminada Con la luz De la ceremonia Del agua Que estas Ponían Cada galón De aceite En cada una Y las prendían La luz Era tan fuerte Que iluminaba Cada patio De Yerushalayim En medio De la ceremonia De echando agua Alrededor del altar Que los sacerdotes Lo hacían Entonces Si vamos al libro De Juan En Juan capítulo 7 Ya dije Que Yeshua Se puso de pie En la fiesta Y dijo El que cree en mi Como dice la escritura Ríos De agua De su interior Pero Los libros Los capítulos No cortan El sentido Que llevan los libros Verdad El hecho De que en el capítulo 7 Haya dicho una cosa No quiere decir Que en el capítulo 8 Este sucediendo algo diferente Sino lo mismo Simplemente Que hoy en día Lo hicieron así Por capítulos Si en el capítulo 7 Él está hablando De Sukkot Porque el capítulo 7 De Juan Comienza hablando De la fiesta de Sukkot Como ustedes pueden ver Yeshua En la fiesta De los tabernáculos Comienza 7 En el verso 37 Y 38 Bendito sea el eterno Está hablando De que en ese último Y el grande De la fiesta Yeshua se puso de pie Al sola voz Diciendo Si alguno tiene sed Venga a mi Beba El que cree en mi Como dice la escritura Ríos de agua Vía con el interior Pero en el capítulo 8 Continúa Y en el verso 12 Él dice So él mirando La ceremonia aquella Que el agua El sacerdote tomaba el agua Y la rociaba Alrededor del altar ¿Verdad? Ahora Junta con esa ceremonia Viene otra Que son los cuatro Candeleros Llamas Honorá Luces Que se prendían Con esta cantidad de aceite Que tiene que ver también Con el aceite del espíritu ¿Verdad? Ahora Yeshua ahora mirando Las luces Que están prendidas En ese momento Él dice esta exclamación Ya mirando el agua Él dijo La de las escrituras Que saltan para Fuentes de agua Para vida eterna Ahora en Juan 8 12 Dice Otra vez Yeshua les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida ¿Quién es la vida? Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Cuando las luces Se prendieron Empezaron a iluminar Yerushalán Yeshua vuelve a decir Yo soy esa luz Que ilumina A cada hombre Entonces Juan 8 12 Está conectado Con la festividad De Sukkot Todo esto Sukkot Está conectado Con el Mesías El Rey Descenderá pronto Sobre Yerushalán Y tendremos que estar Nosotros Pendientes Porque él vendrá Como ladrón en la noche Para los que se fueron Los que se desorientaron Pero para los justos Los que guardan Los mandamientos Los que practican La justicia No vendrá Como un ladrón En la noche Porque ellos estarán Preparados Esperando Al esposo Israel fue escogido Por Dios Para ser la luz Del mundo También Segundo Deuteronomio 7 Verso 6 8 Dios dio a Israel La misión De servirle Y la razón Es muy simple Dios Quería escoger A un pueblo Entre la nación A través del cual Pudiera orar De tal manera Que mostrara Su gloria al mundo Y por esta razón Escogió A los Bnei Israel Y esta es la misión Que debemos tener Todos creyentes En el Mesías Al hacerlo Dios puede Revelar su plan De redención A todo el mundo Para que todo el mundo Pueda ver al Dios Y a su Mesías Yeshua Como dice en Juan Capítulo 1 Verso 1 al 4 Israel fue escogido Para ser testigo Luz al mundo Esto También lo podemos ver En las escrituras En Isaías Lo podemos ver En el capítulo 43 Verso 1 En Lucas 24 En Hechos 1 Verso 1 al 8 ¿Cuál es la misión Del pueblo de Israel En este tiempo? Es proclamar Bendito sea el eterno Al mundo Que el Dios de Israel Es el único verdadero Dios Que no hay otro Dios Como Él Y que nadie más Puede salvar Sino solamente Él Esta es la oportunidad Que tiene la casa de Israel En esta festividad De proclamar la verdad De quien es Yeshua Y porque se manifiesta En esta fiesta Bendito sea el eterno Su espíritu Su veracidad Su nacimiento El Redentor El Salvador Y porque regocijo Porque ha nacido Ha nacido Un Salvador en Israel Salvará Por eso Habría gran regocijo En Jerusalén Hay una parte De la escritura Que dice Gócense Porque ha nacido El Redentor De Israel Miren aquí Lo que dice Y dará luz Un hijo Y llamará su nombre Yeshua Porque él Salva a su pueblo De sus pecados Bendito sea El Dios Todo por os Dice Y dará luz Un hijo Y llamará su nombre Yeshua Porque él salvará Su pueblo De sus pecados Pecados Yom Kippur Gozo Yom Sukkot Es todo Yeshua Es todo Bendito sea el eterno A él sea la gloria A él sea la alabanza Y a él sea Por siempre Al Dios De Abraham Y Isaac Yacob La adoración Después hablaremos De realmente El nacimiento De Yeshua En Sukkot Vamos a dar muchas explicaciones Por qué nace En Sukkot Esta es la tercera parte De Sukkot La primera la dimos Jueve Hoy Chabá Estamos dando La segunda Y en la tarde Daremos la tercera parte El nacimiento De Yeshua Y qué Importancia profética Tiene el altar Que levantó Elías Contra los profetas Cuando le dice Échenle agua Al altar Con Sukkot Nosotros regresaremos Muchas gracias Por vernos Muchas bendiciones Muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.